La Loma del Ángel La Loma del Ángel La Loma del Ángel La Loma del Ángel Es aquí donde Cirilo Villaverde precisamente sitúa el corazón del drama En la boda en la cual un enamorado se abalanza sobre el novio Y lo ultima cayendo en estas escalinatas En realidad no fue así En realidad ese hecho que Cirilo sitúa en este sitio Corresponde a otra escalera no muy distante La de la iglesia catedral de La Habana Donde el conde de Peñalber fue precisamente agredido el día de sus bodas Aldían numerosos sirios y bujías en el altar mayor de la iglesia del santo Ángel Gusto Algunas personas se veían a pie Apoyadas en el petril de la ancha meseta En que terminan las dos escalinatas de piedra Por la que mira la calle de Compostela Subía un grupo numeroso de señoras y caballeros Cuyos carruajes quedaban abajo Ponían los novios el pie en el último escalón Cuando un hombre que venía por la parte contraria Con el sombrero calado hasta las cejas Puso la meseta en sentido diagonal ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.